Siguen pasando las jornadas y Lanzarote sigue presentando buenos datos sobre COVID. Sobre todo si se analiza que la unidad de cuidados intensivos del hospital Dr. José Molina Rosa no tiene ningún enfermo de COVID-19. De hecho se calcula que se lleva sin coronavirus en la UCI desde hace ya casi un mes. En planta son tres las personas que están siendo tratadas por COVID al incorporarse durante la jornada de ayer un nuevo enfermo. En cuanto a contagios de coronavirus en la isla, la cifra se sitúa en 55 positivos. Bajando en la jornada de ayer se sumaban tres nuevos contagios pero se contabilizaban ocho altas médicas. De los 55 casos, 52 personas están superando la enfermedad en sus propias casas en aislamiento domiciliario.